El representativo de badminton del estado de Veracruz está mermado en los Juegos Nacionales con ADE, actividad que se lleva a cabo en Aguascalientes. Esto porque algunos integrantes fueron positivos COVID. Sobre esto habló para Más Deportes el presidente de la asociación, Antonio Rojas. Aquí tenemos sus palabras. Está afectando este tema de la pandemia, ya que algunos elementos importantes resultaron con contagios. Sin embargo, el resto de la asociación va con muchas ilusiones, con muchas ganas, con muchos ánimos para poder dar un buen resultado y alcanzar el podio. Hemos luchado, hemos trabajado para ello. Terminó la participación de las categorías sub-15 y sub-17. Alcanzaron los cuartos de final como buen resultado. Por ello, Antonio Rojas confía que puedan ubicarse en buenas posiciones nacionales en las categorías sub-19 con Vanessa Sánchez y Vanessa Zúñiga, ambas en singles y dobles con esperanza de medallas. Reportó para Más Deportes, Julio Mora.